Y así es como viajamos los paisanos. Todos siempre vamos así de cargados. En cualquier fecha del año, pero más en diciembre, viajamos a nuestro país de origen a pasar las fiestas de fin de año junto a familiares y amigos. Manejamos de noche para llegar en la mañana en la frontera y así poder cruzar de día. La mayoría de los que viajamos siempre llevamos algún obsequio para nuestros familiares. Yo no veo tantos. Te das cuenta porque encuentras a cada persona con sus trucas llenas. Muchos, al igual que nosotros, siempre tratamos de manejar de noche en territorio americano para tratar de llegar en la madrugada a la frontera y así cruzar y manejar de día dentro del territorio mexicano. Y aquí vamos a la gasolinera. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. Siempre, ups. Aquí estamos. Vamos a hacer línea para echar gas. Y como pueden mirar, así es como viajamos. Todos los que viajamos a México, así es como vamos. Todos cargados. Todos con sus trocas bien cargadas. Todos buscando gas. Siempre así es cuando vas a poner gas. Las largas líneas. La espera. Muchas veces en las gasolineras, como se llena demasiado, muchas veces no nos dejan entrar al baño. Pero también como cada vez que viajamos, muchos somos víctimas de extorsiones una vez que cruzamos a territorio mexicano. Por esta razón, muchos ahora nos organizamos para irnos en caravanas y así autoprotegernos por el camino hasta donde se pueda. Porque no todos vamos rumbo al mismo destino. Algunos manejamos muchas horas, incluso días. Todo depende del estado al cual vayamos. Además de la delincuencia, como pueden mirar, tenemos que esperar horas haciendo línea para sacar nuestros permisos migratorios o para nuestros carros. Y corremos riesgos de ser extorsionados, incluso por las mismas autoridades. La policía, federal, estatal, municipales y aparte la delincuencia que ahora nos cobran el piso. Muchos ahora tememos a los federales porque nos acusan por cualquier cosa. Solo porque traemos placas del USA y para luego quieren para un café. Te paran por cualquier pretexto. También por esta razón, muchos paisanos ya no viajan por carretera. Prefieren hacerlo por avión. Está el traficante. La sierra hay otra. Cuando termina. Nos agarró la noche de nuevo. Vamos a estar 24 horas que vengas. Ahora ya vamos a ir y va bien despacio a la línea. Muchas veces pasamos más horas en el camino que lo normal y tenemos que dormir en áreas de descanso o gasolineras corriendo más riesgo. Pero a pesar de todo esto, vale la pena con tal de pasar un gran tiempo con la familia. Hoy no está tan lleno como otras veces. No. 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 no saben como va a descargar la ven es como va a descargar y es donde esta la gasolina ¿cuánto parte para Matehuala? una hora oh ok no se me sube que cuando se alcanzo de llegar hasta los lados de Moreno ¿comprende? ya si no mas porque están hablando del COVID eso si no 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 no